Estamos grabando, estamos en el Game Point, estamos con Dani. Buenas tardes Dani. Buenas tardes Rippy. ¿Cómo va? Esto es el Game Point, es uno de los nuevos lanzamientos de Steam esta semanita. Fresquito de la semana pasada está. Y es un juego medio detectivesco, medio una estética noir. Le salteamos la intro para que la puedan experimentar ustedes, para que descubran de qué la va toda esta historia de detectives. Que nos hace acordar un poquito, a mí me hace acordar al Elevator Action. Sí, totalmente. Lo primero que te viene a la cabeza es Elevator Action. Totalmente. Acá estamos viendo, nos están dando un caso que nosotros tenemos que ir desarrollando. Que tenemos opciones de diálogo como si fuera una aventura gráfica. Dependiendo de lo que nosotros respondemos nos van a dar más o menos data. Que nos va a ayudar en las misiones. En lo que es un juego de muy poquitas plataformas. Y todo puzzle. La idea del juego, como ahora vamos a mostrar, cuando termine la conversación. Es reconectar cables para nosotros poder ir hackeando computadoras y distintos dispositivos. Para resolver el crimen que nos presentan al comienzo. Acá lo que tenemos es todo el menú. Donde nosotros podemos ir upgradeando los dispositivos que tenemos. Que al principio son nulos, así que vamos directamente a la misión. Y algunos chistines en los diálogos, ¿no? Hay bastantes chistes. Vos la verdad que como detective sos bastante mediocre. Entonces acá aceptamos la misión también. Que es donde no solo tenemos una misión principal. Sino que nos van a ir agregando trabajos externos para que hagamos el mango. Sí. Y podamos ir comprando power-ups para hacer las misiones. Acá vamos a comenzar la misión. Acá vamos a comenzar la misión. Esta estética medio detective película blanco y negro. Que el juego se puede poner en blanco y negro también para experimentarlo de esa manera. Y que nosotros lo que tenemos que hacer, como nos indica acá abajo, en los mínimos tutoriales que tiene. Así que mucha atención cuando lo jueguen. Es infiltrarnos en los edificios y venir a hackear esta computadora de acá. Claro. ¿Cuál es la particularidad de esto que vos habías visto, Dani? Y los saltitos. Que los saltitos también los podemos... Son una de las tantas cosas que podemos upgradear, ¿no? Exactamente. Estos saltitos por unas botas especiales que tenemos. Que nuestro detective también tiene la habilidad de estrolarse contra el suelo y que no le pase nada. Es el detective ninja que sube por las paredes como si fuera... Pero siempre con su... Con su... Con su piloto para la lluvia, ¿no? Sí, sí. Su gabardinita, su sombrero. Vemos acá que no tenemos guardias, no tenemos nada. Este como primer nivel está bastante sencillo. Y lo que teníamos que venir a hacer era hackear esta computadora, ¿verdad? La hackeamos para que nos dé información. Cumplimos el primer objetivo. Y acá, solo por color, podemos, por ejemplo, atravesar esta ventana para darnos el palo. Y escaparnos al subte. Excelente. Ahora, la estética me encanta. La estética está increíble, la verdad. Es como decíamos, ¿no? Cuando nos sentábamos a jugarlo. No es minimalista, sino que es mínimo. Hay poquitos elementos. Pero muy bien resuelto todo eso. El ascensor, como la transparencia del ascensor donde nos indican el piso donde está el pequeño movimiento de la pantalla que nos damos cuenta que sí la está hackeando. Exacto, exacto. Está compuesto de detalles. Acá lo que vemos son estadísticas de nuestra misión que nos van a ayudar para ver si la persona que nos contrató, porque nosotros somos freelancers, nos paga o no. No, violencia, al mínimo. Tampoco tuvimos, nos encontramos con nadie para golpearnos. Todavía no hubo, sí. No tuvimos testigos, así que nos pusieron ghosts, somos fantasmas. Hicimos un poquito de ruido porque yo tuve muchas ganas de atravesar esa ventana con la cara. Y tiempo lo hicimos relativamente bien. Entonces, nos dieron una A más y nos pagaron los 30 dólares prometidos. Con lo que nosotros vamos a continuar. Acá. Somos bastante económicos. Somos económicos, somos Richard Conway, un freelance spy bastante barato en realidad. Pero bueno, en esta época, como está el dólar y todo, mejor que cobra baratito. Hay que hacerse la reputación también, ¿no? Exactamente. Acá la colorada que nos contrata nos dice buen trabajo. Y nosotros tenemos estas opciones de diálogo que comentábamos. Por ejemplo, le podemos decir gracias, le podemos decir, bueno, no particularmente. Eso debe haber sido justamente yo atravesando la ventana diciendo ruido. O atravesando puertas abiertas es mi especialidad. Obviamente, acá no teníamos ningún tipo de desafío. Y es por eso que nos va... Podemos ir sacando las opciones de chistes que no suelen responder a los chistes. Es algo como que está, que es gracioso para nosotros. Pero tampoco va a destrabar un diálogo particularmente cómico. Claro. Entonces, a mí me encantan. Yo sé que vos también, Dani, las historias de los juegos. Así que trato de sacarle todos los diálogos posibles. Pero nosotros podemos ir directamente a finalizar llamada y ya tenemos nuevo. Ahora hicimos un par de puntitos. Entonces podemos upgradear nuestras botas mágicas que se llaman Bullfrog. Que es lo que nos hacen saltar. Entonces vamos a darle una para incrementar la velocidad y la distancia del salto. Y otra para el tiempo de carga. Para no tener que cargar mucho tiempo para que esta carga sea más rápida. Luego después tenemos los distintos Power Ups. Que nos sirven para recablear las conexiones eléctricas. Para caer haciendo silencio y no nos descubran. Un arma en algún momento, pero tenemos que juntar mil dólares. Cobrando de a 30 dólares, vamos a tardar. Vamos a tardar. Pero adelantamos. Otra cosa que tiene el juego mientras nos charla acá la colorada. Es que cuenta con salvado en la nube. O sea que cuando nosotros acá terminemos de hacer este nuevo episodio de Game Rider. Nos vamos a casa, lo abrimos de nuevo. Y jugamos exactamente desde donde lo dejamos. Buenísimo. Eso es bárbaro. Acá ya vamos viendo que tenemos un enemigo. Ya aparece uno con la gorra. Exactamente. Tenemos dos con la marca de la gorra. Que están acá para impedir que hacemos. Pero tienen un campo de visión limitada. O sea, miran en realidad para el lado que apuntan. Entonces nosotros podemos saltarles encima. Y el toque de violencia necesario. Exactamente. Los últimos, no sé si llegan a ver todos. No sé si llegas a ver vos, Dani. Pero hay una pequeña línea roja acá. Sí, sí, sí. Que fue la violencia que ejercimos. Por lo que nos van a premiar o multar por eso. Dependiendo quién nos contrate. Sangre minimalista también. Exacto. Y acá vamos al primer puzzle, por decirlo de alguna manera. La puerta está cerrada. Ni bien la abramos, nos va a ver. Y los guardias de seguridad disparan a la vista. No hacen preguntas. O sea, nos ven y nos matan. Entonces, ¿qué pasa? No ven en la oscuridad. Al apagarle la luz, él va a venir a prenderla. Y como en la oscuridad no lo ve. Bueno, le pasé por arriba. Los surtimos de nuevo. Prendemos la luz y hackeamos. Exactamente. Y nos escapamos. Ya cumplimos nuestro cometido. Y nos vamos al subte de nuevo. Que por suerte abre la noche. Y estamos salvados. Entonces, por ejemplo. Ahora llenamos el medidor de psicópata. Fuimos lo más psicópata que pudimos ser. No nos vio nadie. No nos escuchó nadie. Pero tardamos quizás un poquito más del tiempo necesario. Sin embargo, obtuvimos otra A más. Porque el segundo guardia era evitable. Digamos, con la luz apagada lo podíamos saber. Hay muchos guardias que son evitables. Pero, ¿qué pasa? Este tenía que abrirnos la puerta del cubículo donde estaba metido. Entonces, sin hacer que viniera hacia nosotros. Nosotros no podíamos ingresar a la computadora. Teníamos que hacerlo salir sí o sí. Tenemos otro upgrade. Vamos a saltar un poquito más lejos. Y ya llegamos al primer power up. Que nos permite ver las conexiones eléctricas. Eso nos va a servir mucho justamente para ir tramando nuestras propias armas para no ser vistos. Claro. Nos dan otra misión. Más hacker te hace esto. Exactamente. Más carlín te hace esto. Ahí está. La comparación más linda que podrías haber hecho, Dani. Acá nos mandan una vez más a abrir un servidor. Que la chica que está tratando de resolver quién hizo un crimen en su empresa armamentística. No puede acceder. Nos dice que nosotros que accedamos. Nosotros podemos preguntarle cómo acceder a la computadora. Nos va a dar data. No data que nos dice directamente cómo resolver la misión. Pero sí nos va a indicar a dónde tenemos que ir, a dónde no tenemos que ir. Nosotros vamos a, como somos tan capos, Richard Conway y Dani y yo somos tan capos, vamos a decirle que ya entendimos y arrancamos la misión. Entonces, acá llegamos. Vemos que, una vez más, no tenemos enemigos. Pero, esta puerta de acá está cerrada. Donde tenemos la computadora de acceso. Entonces, con nuestro nuevo power-up, giramos la ruedita del mouse y entramos en un modo detective, como es en el Batman Arkham Asylum, por ejemplo. Y el juego es reconectar los cableados que sean del mismo color. Vemos que la puerta es roja. Esta luz que nos muestra que prende y apaga la luz es roja también. Entonces, saquemos el cableado del switch. Hacemos que sea cableado de la puerta. Entonces, al activar el switch de la luz, abrimos la puerta. Magia. Hackeamos nuestra computadora. Y nos vamos a casa. Acá hay una ventana que la podemos romper. Vamos a ver si nos podemos llevar los puntos de silencio esta vez. Nosotros, lo que pasa es que acá en Loaded siempre somos muy ruidosos. Excelente. Nada de violencia, nada de testigos, nada de ruido. Bien en el tiempo. Otro cheque bien ganado, Dani. Felicitaciones, Ripe. Por favor, no lo podría haber hecho sin vos. Estas primeras misiones nos sirven, ¿no? De... Vamos aprendiendo... Exactamente. Hicimos plata que no nos sirve para nada. Algunos de los power-ups nos los vamos a quedar. Otros power-ups se usan una sola vez. Podemos acceder a las misiones anteriores. Y podemos avanzar en este juego casi sencillo. Como se lo ve, que se va volviendo más complicado. Fue un juego que tardó tres años en desarrollarse. Pero ya está en Steam. Cuesta nueve dólares. Y acá vamos a... No hace ruido entrar despacito. Y a este lo vamos a noquear nada más. Por las dudas. Me siento no violento hoy. Pero ¿qué pasa? La puerta esta está abierta. El gorra está mirando la puerta. Y tenemos que dejarla en la oscuridad. Ahora ya empezamos a combinar cosas, ¿no? Exactamente. Entonces, a ver, Dani. ¿Qué se nos ocurre? Yo lo que voy a hacer es que este switch le apague la luz. Exacto. Y va a salir como loco ahora. Va a salir como loco. Y no ven la oscuridad. Entonces, antes de que la prenda... Nos liquidó. Nos liquidó. Eso es lo que pasó. Un tiro y estamos muertos. Un solo enfrentamiento y estamos muertos. Hay que tenerlo en cuenta. No peleamos de vuelta nosotros. No tenemos opción. Entonces, quizás, lo que había que hacer era el recableado de otra manera, ¿no? ¿Qué tiene al lado de los pies el cana? Si posicionamos el mouse, vemos que tiene un power socket. Un enchufe directamente. Entonces, conectamos el enchufe a la luz. Y lo electrocutamos. Y lo electrocutamos. No está funcionando por algún motivo. Tienes que meter los deditos. Y un tenedor, algo. Pero bueno, justamente no lo tenemos. Entonces, vamos a apagarle la luz. Vamos a esperar que él la encienda tranquilo. Y nos dé la espalda. El juego es... Todo esto lo hicimos para demostrar que el juego es constantemente ensayo y error. No esperan hacer los niveles de una sola vez. Felicitaciones si lo hacen, obviamente. Pero son esas cosas como el Hotline Miami, por ejemplo. Sí, para repetir 50 veces. Exactamente. Y lo que tiene de bueno, igualmente, que el Hotline Miami no se torna tedios. Claro. Entonces, violencia no letal. Porque fuimos amigables. Nos vieron, no hicimos ruido. Lo hicimos dentro del margen de tiempo. La calificación sigue siendo buena porque nosotros el objetivo lo cumplimos. Y la platita para casa. La platita para casa. Las botas que nos ayuden un poco más. No vamos a develarle el juego a todo el mundo porque es cortito. Tiene 17 misiones. Pero a medida que avanzan las misiones... Se va poniendo mucho más complicado. Y yo no sé si vos, Dani, fuiste a escuela técnica o algo. Pero llega un momento que... No solo acá, como ves, los cableados se complican. Sino que empieza a haber cableados de otros colores que tenemos que aprender a manejarlos. Y se hace una grilla bastante complicada. Nuestra misión, nuevamente, ahora es hackear dos computadoras. Nosotros venimos acá abajo del puente. La puerta está cerrada. Vamos a ingresar por la de arriba. Pero ¿qué pasa una vez más? Si bajamos, nos va a haber de una. Vamos a intentar apagarle la luz. Y esperar que nos pase. Le pase por encima. Guarda, ¿ves? Entonces, upgradeamos de más las botas y terminó siendo más contraproducente que efectivo. Lo bueno es que el juego es hábil. ¿Viste? La capacidad de saltar es veloz. Acá me vio el de arriba. Yo estaba queriendo mostrar lo bueno que eran las botas. Y me mandé una macana. Pero nuestro personaje puede también colgarse por las paredes para esperar a los guardias desprevenidos. Entonces, vamos a intentar, una vez más, apagarle las luces. Y lo que vamos a intentar hacer es que el guardia nos dé la espalda. Para poder... Y ahí lo hago. Exacto. ¿Ves? Vamos a hacer Spider-Man esta vez. Sí, totalmente. ¿Qué pasó? Nos vio de nuevo. Esto es terrible. Pero es lo que decíamos justamente, ¿no? La idea es que hasta que no encuentres la metodología que te quede más cómoda, el juego te va a hacer pagar todos tus errores. Entonces, esta vez no vamos a cometer ningún error. Y yo esta vez no voy a ser uno letal. No, no. Sí, sí. Me cansó que me viera. Acá jugamos con la cámara de seguridad. Las primeras veces podemos llegar a pensar que nos buchonean, pero vemos que siguen. Entonces, ¿qué hacemos? Recableamos la cámara de seguridad. Y ahora, cuando nos vio, nos abrió la puerta. La primer computadora acá abajo. La tenemos libre para hackear. Excelente. Y a ver, Dani. Dame una mano, porque ya me mataron muchas veces. Nos quedan dos computadoras por hackear. Bueno, entonces, acá tenemos un ascensor para llegar al piso de arriba. Pero, el policía este, cuando le apaguemos la luz, nos va a ver. Y no tiene a dónde ir tampoco. Exactamente. Cuando estamos dentro del ascensor, los guardias no nos ven. Entonces, vamos a quedarnos calladitos. Vamos a apagarle las luces. No le podemos apagar las luces desde acá. Vamos a bajar. Hay que interpretar bien todo el mapa. Entonces, mirá, yo lo que voy a hacer es le voy a sacar la posibilidad de que él prenda la luz. Entonces, cuando él venga a prender la luz, porque nosotros se la apaguemos, él lo que va a hacer en realidad es abrirme esta puerta. Se va a quedar oscuras. Una doble, la doble Nelson. Exactamente. Entonces, ¿ves? Se pone como loco. Se pone nervioso, porque se le abrió la puerta. Oh, no. No, no, no. Lo matamos. Sí, pero excelente. Llegó a disparar, pero... Somos más rápidos. Somos mucho más rápidos. Y ahora tenemos que ir... Bueno, hackeamos la computadora. Y tenemos que ir a la de arriba. Tenemos un problemita. Tenemos la puerta abierta esta. Así que si subimos nos va a ver. Pero... Vamos a cerrarla. Vamos a cerrarla. Ahí lo dejamos atrapado. Y ahora lo único que nos resta es encontrar la manera de entrar. Está sin luz. No, está con luz, pero con... Pero está mirando de espaldas. Entonces... Lo que nosotros... Y si lo encerramos en el cuarto de la otra esquina... Vos lo que querés es que... Le apagamos la luz. Primero le abrimos la puerta. Le abrimos la puerta. Le apagamos la luz. Hay que abrir la otra puerta también, eh. Entonces... Ahora con esta... Vamos a apagarla. Vamos a hacer que este... No pueda abrir la puerta. Se les hizo un lío. Este se quedó en el molde. Entonces esa estrategia... No nos sirvió. Entonces lo que vamos a hacer... Vamos a ver. Como te imaginarás, Dani... El límite de tiempo ya... Lo superamos con creces. Sí. Pero eso no quita... Que hayamos fallado el nivel... Hasta este momento. Esto es básicamente lo que es el gunpoint. Es un tema de ensayo y errores. Es una prueba atrás de la otra. Con controles muy simples. Yo creo que... Es momento de no fallar más. De no darle el gusto. Me encanta, eh. Vos viste lo que es la simpleza... La no necesidad de diálogos. Es todo tranquilo. Es cuando no sabés si el gunpoint te va a ver o no... Te vas poniendo un poco... No sé si nervioso, pero... Es un sentimiento de adrenalina. Tal cual. Vamos a... Dejar a oscuras a este muchacho nuevamente... Como lo hicimos antes. Ya tenemos dos de las computadoras hackeadas... Y estamos de nuevo en el mismo dilema. Tenemos que hacer... Este muchacho ya vimos que cuando le apagamos la luz... No sale. Se queda ahí. Se queda en el molde. Entonces... Quizás... Lo que tenemos que hacer... Es inhabilitar a este. Vamos a apagarle la luz de nuevo. No sabe qué hacer. Está confundido. Entonces vamos a... Dejar al ninja de lado... Y ser brutales. Uy, vienen los dos, eh. Uy, una maniobra, pero fue... Complicadísima. No, no, tremendo. Sobre la hora, eh. Entonces ahora ellos están encerrados. Nosotros no. Hiciste una maniobra, pero... Son años de espía secreto, Dani. Yo no te lo tendría que estar contando en cámara. Ya que más te lo hiciste. No, no, no. Es terrible. Entonces antes de que ellos hagan algo... Y limpísimo, además. Es una cosa. Una obra maestra. No fuimos. Cumplimos la misión. Y... Yo creo que... Nos ganamos nuestros 135 dólares. Sí, por favor. Cada centavo te ganaste. Y, viste, no fuimos letales. Lo hicimos muy bien dentro del límite de tiempo. Las primeras veces. Yo pensé que nos habíamos pasado. Pero eso justamente... Es el gunpoint, ¿no? Ir... Encontrando... Las distintas maneras de hacer el trabajo. Los pueden hacer a su manera. Lo podés hacer violento. Lo podés hacer no violento. Lo podés hacer no violento justamente. Y... Y la colo cada vez más contenta. Mirá cómo le va cambiando la cara. Y vos viste lo que es. ¿Qué pasó? Cliente nuevo. Qué gran. Entonces, nos van a... El boca en boca, cómo va. Vamos creciendo. Yo no puedo creer que este video se haya llegado tan lejos. Ya que no... No paramos de recibir llamados. Ves, acá nos dice que necesitamos uno de los Power Apps especial. El Wire Shack. Que justamente es para hackear. Que tenemos la plata para comprarlo. Y esto es lo que comentábamos al principio. El juego se va poniendo más complicado. Vamos a hablar con la rubia ahora. Porque no solo estamos rodeados de coloradas. Sino que también de rubias. Muy bien. Esto es trabajar en lobby. No. La fama. Exacto. Entonces. Lo primero que vamos a tener que venir a hacer es... Hackear este aparatito verde. Para que ahora no solo veamos... Las instalaciones... Rojas. Sino las verdes. Y esta misión lo que tenemos que hacer es venir a escuchar a este muchachito que está acá. Que alguna macana se habrá mandado. ¿Cómo entramos? Ese es el tema. No tenemos ventana. No tenemos puerta. Pero los rojos nosotros ya lo sabemos hackear. Claro. Vamos a esa camarita. Pasamos. Tranquilos. Y tenemos que llegar a la caja de fusibles verde. Siempre inspeccionen todo. Porque vamos a ver que a veces hay computadoras. Todo que no son partes de la misión. Pero si nos van dejando información extra que a nosotros nos sirven para resolver nuestro caso. Que si no recuerdan cuál es es porque no se los contamos. Dejando que ustedes sean los que puedan resolver esta historia detectivesca. Nosotros ahora tenemos que llegar hasta este piso para escuchar al muchacho atrás de la puerta. Entonces saquémosle la luz. El cablecito. Llegamos al siguiente ascensor. Y acá dentro de toda esta estética bien chiquita y todo. Donde tenemos que prestar atención. ¿Ves? Acá hay una notebook. Sí. Y si tuviste es mejor que la mía. Y vemos que esta puerta se abre cuando pasamos por este sensor. Entonces vamos a sacarle el sensor a la puerta. Así podemos pasar tranquilo. Y nos vamos enterando un poquito más de la historia. Ahí vamos leyendo. Una carta incriminatoria. La copiamos para llevársela luego a nuestro cliente. Y ahora lo único que tenemos que hacer es ir al piso de arriba. Y escuchar lo que el tráunfuga este hizo con nuestra cliente rubia. No tiene diálogo. Se maneja con todo un texto chiquito. Pero creo que no rompe la estética para nada. No, está perfecto. Vos fijate la ciudad de atrás. Cómo tenemos el plano cortado también para ver lo que está en el subsuelo. Paró la lluvia. Paró la lluvia. Muy detectivesco todo justamente. Recuerden que tiene la opción para ponerlo en blanco y negro. Y tienen otras opciones. Ustedes pueden comprarlo con... Vamos a abrirnos esta puertita. Así nos vamos también tranquilos. Hay distintos packs para comprar del juego. Y uno de ellos incluye un editor de niveles. Lo que también se me ocurre es que debe ser muy divertido. Poder poner todo este lío de cables para que alguien venga a resolverlo. Dani, yo creo que estoy... ¿Y el editor de niveles es local o se pueden compartir esos niveles con...? Dependiendo del nivel de acceso que tengas al juego. Dependiendo de los packs que también vienen con... Con un documental de cómo se hizo el juego. Vos después los podés compartir con tus amigos para que ellos se rompan el coco. Intentando resolverlo. Y porque eso ya le empieza a dar una rejugabilidad de... Totalmente. Totalmente. Le amplía muchísimo la rejugabilidad. Tenemos otro cliente. Ya que nos avisa que la paga por el trabajo es desagradable. Entonces nosotros tenemos que ver. Nos vamos a rebajar a eso ya. Vemos que tiene la corbata desatada. Tiene una mano en la mano. Este tiene una cara de chanta ya que... Confianza no me da. No nos olvidemos de upgradear siempre. Ya la mirada no me gustaba. Exactamente. Acá tenemos otro power up, por ejemplo. Que este lo que nos permite es caer sin hacer silencio. Pero se compra de a una misión por vez. Este no nos queda para siempre como el otro. Entonces dependiendo si nosotros querramos hacer sonido o no. Yo en esta oportunidad no lo voy a comprar. Vamos a seguir con la rubia. Por ahora. Antes de agarrar un trabajo nuevo. Igual yo creo Dani que es... Va siendo tiempo de que dejemos a la gente que descubran lo que es el gunpoint. Por ellos solos. Nosotros no nos vamos a quedar jugando. Pero tampoco les podemos resolver todo. Entonces recuerden. Sean ninjas. Sean brutales. El ruidito de... Sí, sí, sí. Es mucha violencia. Tiene ese ruidito. Exactamente. ¿Ves? Fíjate. Ya tenemos... Se nos van a habilitar cables amarillos. Además de los verdes y los rojos. Y luego hay más colores. Y luego es... Atrás de... Es exactamente igual como yo tengo atrás de... De la mesita en mi televisor donde tengo que conectar todas las consolas. Un quilombo de cable. Básicamente. Entonces Dani. Yo creo que... Vamos a dejarle a la gente. Con esto que fue el gunpoint. Palabras finales. Que es que... Bueno, obviamente. Que el resto lo sigan descubriendo ellos. Que la verdad que tienen muchísimas combinaciones de cables y de llaves y de enchufes para... Para destrabar cada uno de los niveles. Para ser este espía... Eh... Spider-Man y también un poquito de... De elevator action. De elevator action. Y... Y el superagente 86, ¿no? Sí, sí. Porque somos bastante duros también. Inspector Gadget. Pónganle los que quieran. Gente, fuimos los Game Riders. Nos vemos la próxima. Chau. Hasta la próxima. Chau.